Buenas noches. Yo no sé si ha oído usted al ministro Bolaños, que ha dicho que para esta reforma que pretenden hacer, que hay un consenso entre los historiadores. Y yo digo, seguro que a Don Pío Moa, que es uno de los más prestigiosos historiadores y conocedores de la Guerra Civil, seguro que le han llamado. ¿Qué le sugiere esta expresión de nuestro ministro? Bueno, la verdad es que una de las cosas más degradadas que hay en España son los historiadores, los llamados historiadores, yo los llamo memoriadores. Esto en mi blog, que se llama Más España y Más Democracia, lo pueden ver en internet, he llevado durante unos meses pasados una galería de charlatanes, o sea, mostrando cómo estos pseudo-historiadores están falsificando la historia. Y el problema no es que falsifiquen la historia, tienen derecho a hacerlo, ¿no? Tienen derecho a hacerlo. Pero yo también tengo derecho a exponer la versión y, precisamente, todo este tiempo yo he estado proponiendo un debate, un debate histórico. O sea, ustedes tienen su versión, tienen derecho a ello. Yo tengo mi versión, tengo derecho a ello. Vamos a hacer un debate, a ver quién tiene razón. No se pueden atrever a ese debate. Y, en cambio, como no se pueden atener a ese debate, lo que hacen es refugiarse en una ley de memoria, que es una ley que revela, por una parte, su cobardía y, por otra parte, su carácter sovietizante. Desgraciadamente, tenemos una universidad muy degradada, de la que salen gentuza, como yo que sé, viñas, de todo, ¿no? Yo, hace poco, he tenido una buena noticia, y es que se va a traducir mi libro al francés, por fin, mi libro, Los mitos de la guerra civil, que tenía que haberse traducido hace ya 18 años, pero, por fin, parece que se va a traducir. Y esto es importante porque, claro, cuando yo publiqué este libro, digamos que toda esta gente, la izquierda en general y los separatistas, que siempre van juntos, pues, habían ganado la batalla de la historia. La habían ganado por goleada. Ya no tenían prácticamente oposición. Estaba Ricardo de la Cierva, pero lo habían metido en un gueto, y la propia derecha lo atacaba, ¿no? Pero, de repente, este libro vendió 300.000 ejemplares, fue un verdadero fenómeno cultural, y esto les alarmó muchísimo. Y empezaron ya a decir que había que censurar. Y el primero que empezó a hablar de censurar desde el país no fue un tío de izquierda, fue un democristiano, Javier Tusell, al que ha dedicado parte de la Galería de Charlatanes, ¿no? Como a Presto y otros muchos más. Bien, entonces, esto es lo que dio lugar al final a la ley de memoria histórica. Esta gente no puede tolerar la verdad. No puede tolerarla porque en un debate público y real y democrático, pues, quedarían absolutamente hechos polvo, ¿no? Estos tíos se identifican con el Frente Popular. El Frente Popular fue una amalgama de sovietizantes y de separatistas, como lo es ahora, de nuevo. Unos intentan destruir el país, ¿no? La unidad nacional, y otros intentan destruir la cultura tradicional española, ¿no? Y la guerra fue por eso. Fue entre unos señores que querían destruir la unidad nacional y, junto con otros que querían sovietizar el país, y otros señores que se oponían a eso. Se oponían a eso y, afortunadamente, ganaron la guerra. Bueno, pues, estos son los historiadores que hay. Yo cada vez, vamos, les he dado en las orejas por todas partes, ¿no? Pero hacen como si nada. Y hacen como si nada y, además, tratan, o sea, algo hacen. Hacen esto, fomentar este tipo de leyes, ¿no? Leyes chequistas, leyes sovietizantes, que, claro, no se pueden tolerar, ¿no? No debemos tolerarlas si es que tenemos algún aprecio en nuestra propia libertad.